Hello, 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 soy Padre Adam, hola, hello, hello, aquí estoy en el Springs Preserve, a este bonito lugar conocido como el Springs Preserve, aquí en Las Vegas, hay mucho que ver en Las Vegas aparte de los casinos, el único que va al casino es el tarrugo, porque nadie gana en los casinos, por eso se llaman casinos, porque casi no ganas. Así que no vayan a los casinos, vengan a ver muchas cosas bonitas en Las Vegas, como este lugar que se llama el Springs Preserve, está un mariposario, con muchas mariposas, mariposas, y las mariposas tienen mucho que ver con el sistema ecológico del planeta en el que nos encontramos nosotros, y aquí tengo la dicha de tener a una ecuatoriana que me está guiando, se llama Nicol, gracias Nicol. Hola, vamos a ver, ¿cómo está? Primero que nada, bienvenidos al Springs Preserve, mi nombre es Nicol, yo soy una de las zoolagas aquí. ¿That's it? That's it. Oh, that's perfect. Ok. Great. Vamos a ver las mariposas. ¿Podrías decirme un poquito qué es lo que hacen las mariposas en el sistema ecológico? Bienvenidos. 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 Entonces, vamos para acá. Tengo mi sombrero, un poquito. Mira, primero que nada, las mariposas son súper, súper, súper importantes para el medio ambiente. Y tuve preguntas, ¿por qué son importantes? Porque así mismo como las abejas son excelentes podernizadores, lo que hacen las mariposas... Ah, igual que las abejas, ¿no? Lo que hacen las mariposas, por ejemplo, digamos aquí en esta flor, lo que van a hacer con sus patitas, van a ponerse a consumir el néctar de la flor, ¿verdad? Pero como ellas ponen sus patas aquí en la flor, todas esas semillitas que están aquí en la flor, las mariposas cuando van volando y se van a otro lugar, llevan eso, llevan eso y volanizan a otro lugar. Entonces, digamos, por ejemplo, están aquí y después vuelan unos 30, 50, 100 metros y llevan todo eso a la nueva locación, lo que es importantísimo. Wow, y estas sí están volando, están bien bellas. Ahorita están volando porque el clima está perfecto, es un día maravilloso para que vuelen. ¿Y qué es esto? ¿Para qué les dan ustedes fruta acá? ¿Y miel? ¿Es miel? Es, no, es Gatorade. Oh, es Gatorade. Ah, ok. ¿Como cerro en español? Sí. Cerro, cerro o serra, ¿cómo se dice? Comenten ustedes y comparten, comenten y comparten. Las mariposas les gustan las cosas dulces, entonces nosotros, aparte de la flor... Ah, entonces les voy a gustar yo. Claro, porque eres muy dulce. Ellos gustan el vecto de las flores, pero así mismo les gusta el dulce. Entonces nosotros les damos sandía, plátanos y naranjas. Ah, entonces a ver si una se me pega a mí como a una flor. Qué bonito. Wow, están volando. Y tenemos muchas personas que están viniendo porque ahorita está súper popular. Y como te digo, el clima está perfecto, es para niños, para grandes, para todo el mundo. Me quería agarrar una flor. ¿No? No. Ok. Espero que se me pegue. Es que se pegue. Ok. Entonces mira, por ejemplo, acá tenemos diferentes tipos de plantas. Tenemos menta, tenemos lavanda, tenemos diferentes tipos de plantas. ¿Esto qué es? ¿Esto para que coman? ¿Esto qué es? Esa planta, ¿sabes qué? Ah, aquí está, mira, se llama... Se llama montaña magone. Ok. Pero tienen menta aquí también. Sí, tenemos menta. Me encanta la menta. Uso pasta de dientes de menta para que no me huela la jeta. Ok. Me lavo los dientes con menta. Cuando saludo a la gente. Oh. A ver, a ver. ¿Miente la menta? No. Bueno, eso. Tengo la menta fresca. Mira aquí esta mariposa. Qué bella. Qué bella. Esa es la misma que dijo la señorita. Como Adam dijo, no toque la mariposa. Pero puedo tragar la menta. Sí, 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 la menta es la menta. ¿Es la menta? No, sí, para que me muela bonito la boca. Ah, más o menos que nada lo que les decía. La razón por la que no hay cómo tocar las mariposas es porque las mariposas tienen sus alas bien delicadas. Entonces, es más o menos como, digamos, para que entiendan como un pescadillo. Que tiene como escamas. Entonces, al rato que una persona toca la mariposa, las escamitas esas se pueden caer. Y en las alas de las mariposas no se renuevan. Entonces, una vez que se caen las escamitas, ahí está. Entonces, como las mariposas solo viven como dos semanas aproximadamente, por eso no queremos tocarnos. Porque no queremos que vivan menos que las personas. Miren a la chiquita, que está bien maravillada. Traigan a sus hijos, todos ustedes que vivan en Las Vegas. Y los que vienen de visita, cuando llegan de Los Ángeles, vengan acá. Miren, sanamente te puedes divertir. Miren, qué beza. Wow. Miren, está sentado. Oh, wow. Qué beza. Qué beza. Aquí otra. Wow. Mira, aquí este se llama mojito. Mojito mint. Oh, de estos hacen los mojitos. ¿Te gustan los mojitos? Sí. Oh, sí. Ah, eres de las mías entonces. A mí me encanta el mojito con mucha menta. Y yo lo hago no dulce, porque entre más dulce, más calorías. Es ron, ron, ron. Soy bien cubano en ese sentido. Qué beza aquí. Entonces, las mariposas son como las abejas, contribuyen al sistema ecológico. Correctamente, sí, porque ayudan a polonizar. Son súper importantes para que tengamos comida. Porque sin la polonización, polonización en español, corrijan mi español, por favor. Sí, polonizar, sí. Ok. Sin la polonización no hay comida. Polinización, sí. Polinización. Polinización, esa, esa. Ok. Polinización. ¡Comenten ustedes! Sin eso no hay comida. Exacto, sí. Las mariposas... O, por ejemplo, el trigo, el maíz, todo ocupa la polonización. Frutas. Las frutas. Entonces, para que tú tengas fruta, tengas vegetales, tengas todo, ocupas. Y para que los animales tengan comida, se ocupan las mariposas. Exacto. Gloria a Dios por las mariposas, entonces. Hay que agradecerle a Dios por las mariposas. Entonces, ellas se, se sientan en la flor y de allí, y los polinizan. Los, los... No, lo puedo decir, cuando se sientan en la flor es cuando consumen el néctar. Ah, ok. Y ellas como... ¿Y por qué no hacen miel, como las abejas? Sí. No, porque son diferentes tipos de... Diferentes tipos de insectos. Oh, wow. Mira, se sientó en el suelo. Qué bella. Qué bella. ¿Tú hablas español? No. Ya. Ok. ¿Sí? Oye, esa es una súper buena opción para que... Estás cuidándola para que la persona... Parece una hoja, ¿verdad? Entonces, de esa manera también es como se camufla, para que otros animales no se las coman. Se posan en un... Se posan en un árbol y cualquier otra cosa pensaría que es una planta, pero es una mariposa. Pero parece que sería para una hoja. Ah, sí. Por eso esta señora está cuidándola. Dice que habla español. Ah, qué bello. Si viste cómo la levantó sin tocar las alas, eso es súper importante. Ah, ok. Porque no podemos tocar las alas porque le... Ah, para no dañarle las alas. Ah, ok. Fabuloso. ¿Tú estás aquí todo el día? ¿No? No. ¿Hablas más inglés? Sí, en grado. Ah, ok. Uh... ¿Entonces? ¿English? No sé. ¿Tú estás hablando de música? ¿Tú estás hablando de música? No sé. 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 Especha, no con sus alas grandototas. Entonces ya entiendo por qué no las puedo tocar, para no dañarle esas alas. Ah, ya entiendo. Yo pensé que era como un capricho de ustedes, de no tocarlas. Ah, ok, porque no explicó bien, nomás era como un minuto que ella dijo, no tocar, no hacer eso, no hacer eso. Siempre hay que explicar todo a la gente. A mí no me explicaron por qué no tengo yo que tocarlas, entonces yo las quería tocar. Hay que explicar todo a la gente. Oh, wow, qué bella. Está hermosísimo. Wow, tienen que venir todos ustedes. ¿Pueden inspirar algo también? Tienen que venir. Ahora le caso al padre, Aaron. Sí. Oh, ¿tú me conoces? ¿Sí? ¿De dónde vienen? De aquí. ¿De Las Vegas? Ah, fabuloso.